Para conmemorar los 60 años de la Universidad Pedagógica Nacional, decidimos abrir la participación para que nos presentaran propuestas del logo que ha de seguir esta conmemoración. Primero vi la convocatoria como los ocho días antes, entonces ya estaba como muy, pensé que ya era como muy tarde. Pero pues desde ahí empecé a pensar que era lo que quería mostrar con el logo, pues la convocatoria decía que debía mostrarse la trayectoria de la universidad y su historia. Entonces bueno, lo que hice fue como juntar tres ejes, que era la trayectoria, la historia y lo que viene ahorita siendo la nueva administración, que es una universidad para la alegría. Pues sí, uno tiene como la ilusión de ganar, pero pues yo sabía que iban a haber muchas propuestas. La primera tarea que hicimos entre tantos concursantes fue escoger cinco finalistas. Finalmente se escogieron tres y la ganadora es la que nos habla de los 60 años, con una festividad, con color, con participación, con movilización, hay muchos sentimientos allí en ese logo. Entonces dije, bueno, creo que es una buena oportunidad para decir, estoy de acuerdo con esa propuesta de la universidad para la alegría, me parece chévere y también que sea alegría y tranquila, fue lo que puse ahí. Los otros logos que quedaron de finalistas conmigo y, bueno, pues también estaban súper chéveres. Yo dije, bueno, pues creo que el mío tenía, era más color, era lo único. Y pues sí me empeñé mucho en que fuera mucho más alegre. Empecé haciendo figuritas de cada licenciatura y luego dije, bueno, que quería el mundo, pero pues que no tuviera como el borde de ese negro y pues quería que las licenciaturas fueran cayendo. Primero pensé en hacer un logo, pues de la universidad, de las siglas de la universidad en como pues ladrillos. Entonces, pues eso quedó descartado. Quería pues hablar de la universidad para la alegría y pues me parecía importante que fuera mixta en el 67. Entonces, pues que fuera abajo en los ladrillos. Y pues lo que quería que dijera al principio era 60 años construyendo país y luego dije, no, pues quiero que sea algo más global y pues le puse futuro. Y tal como estaba previsto en la convocatoria, hay un cambio en el logo. El Consejo Académico decidió que el eslogan del logo fuera 60 años construyendo nación. ¡Gracias!